¿Cuánto tiempo estás tardando tú en cada conversación? Si sé exactamente qué decirle, y muy importante, pauto, pauto, la clave aquí está en pautar realmente las expectativas o dar las expectativas claras. En esta primera conversión del día de hoy vamos a pasar por cinco preguntas, vamos a hacer unas pequeñas preguntas y de acuerdo a estas preguntas vamos a ir a una segunda conversación. Y esta reunión de cinco preguntas no va a tardar más de siete o diez minutos. Ya yo estoy, de una vez que, creando las expectativas del cliente. Y el cliente lo entiende de esa manera. Y cualquier otra pregunta que tenga la vamos a responder en esa segunda conversación. Sí, pero te quería hacer una pregunta sobre la hipoteca. Y eso es exactamente lo que vamos a hablar el día de mañana. La tengo que ponerle mañana a las diez, a la una y a las cinco de la tarde. Una vez más, es clave que nosotros creemos las expectativas correctas. Porque si no por eso, dices, bueno, ¿cómo puedes hacer siete, ocho conversaciones en una hora si yo me tardo media hora por conversación? ¿Ok? Adelante. Ahora te lo quiero llevar a otro extremo. Cuando nosotros estamos también en el proceso y tenemos la metodología de las cinco preguntas que debemos hacer, pero también vemos ahora que no duramos 35 minutos y nos lo sacamos en tres minutos. ¿Por qué? Porque ahora nos volvemos como un robot. Y no es la idea tampoco. O sea, no es decir, ¿qué quieres, para dónde, cuándo rápido? Sino, ok, voy por pregunta por pregunta escuchando al cliente. Entonces, eso también es muy importante. No decirle las preguntas rapidito por salir del paso del cliente, sino prudentemente yo sé que vamos a llegar a siete minutos y vamos a llegar a siete minutos donde vamos a poder entender lo que el cliente quiere y poder hacerle las preguntas pertinentes para sacar esa segunda reunión. Muy bien, muy bien. Orlando, también se va desarrollando, yo digo, como un olfato. Muy bien, exactamente. Exactamente. Porque ya tú sientes, o sea, prestas atención al tono del cliente, prestas atención a sus respuestas. Incluso yo estoy escuchando si en el fondo hay bulla. Ajá. Sí, exacto. Si en el fondo hay bulla, si es coherente con mis preguntas. Entonces, ya uno, ya en esos primeros dos minutos, tres minutos, ya tú sabes si el cliente es una persona que realmente está interesada o si realmente no está interesada. O sea, entonces, ya empiezas como a desarrollar con esa práctica, con esa constancia, ya empiezas a desarrollar. Yo lo llamo como un olfato. Muy bien, muy bien. Y definitivamente se desarrolla ese olfato. Y como va bien usted, usted me dice que yo en los primeros 30 segundos de la conversación sé si el cliente está interesado, si está trabajando con otras personas, si realmente tiene el dinero para invertir. ¿Qué entusiasmado está? Claro, no es lo mismo cuando has hecho tus primeras 100, 150 conversaciones y cuando has hecho más de 800, 1,000, 1,200 conversaciones en venta. Y todo eso se logra no solamente con la metodología, sino con la aplicación de la misma, ¿OK? Es ser muy, pero muy puntual en cada una de estas conversaciones. Aquí hace una pregunta Arturo, aquí a través de YouTube, dice, ¿en cuántas conversaciones en promedio se debe tener el cierre de un listing o de una venta? Son dos cosas completamente distintas, ¿OK? De acuerdo a la Asociación Nacional de Realtors, lo hemos dicho varias veces aquí, Arturo, con un comprador se trabaja en promedio 32 horas. Eso lo puede buscar en las estadísticas de la National Association of Realtors. Con vendedores se trabaja aproximadamente 8 horas. Una cuarta parte se trabaja con el vendedor de lo que se trabaja con el comprador, ¿OK? Entonces, el tiempo va a variar dependiendo de tu habilidad para precalificar e identificar realmente qué es lo que el cliente quiere. Y mientras más preparado estás, más cortas son estas reuniones porque más rápido vas a llegar a lo que realmente el cliente está buscando. De hecho, mientras menos preparado está la gente, más tiempo pasa buscándole y después el cliente, ¿qué es lo que sucede? Como mencionaron ustedes aquí, se pierde, ¿OK? Entonces, adelante, Carla. Sí, sí, se pierde. Se pierde completamente y después entonces decimos, ¿pero por qué no lo vimos más? Es el cliente. No, fue porque nosotros lo aburrimos, ¿no? O no llegamos a lo que él estaba necesitando. Muy bien. Entonces, eso para mí es súper importante, pero eso viene completamente de la práctica. Sí. Mercedes, hablando de la práctica, Carla Mercedes dice, ¿cómo haces para colgarle? Una vez más, toda conversación comienza y se ríen Wilma y Carla y porque a veces tenemos esos clientes que se quedan pegados, ¿correcto? Entonces, toda conversación debe comenzar con las, una vez más, aquí está la palabra clave, las expectativas correctas, porque una hora no es ni mucho ni poco, es relativo a las expectativas que yo tenga. Diez minutos no es ni mucho ni poco, depende de las expectativas que yo tenga. Entonces, si yo comienzo la reunión explicando que vamos a responder a cinco preguntas y mientras más transparente sea usted como cliente, me dé esas respuestas a mí, más fácil va a ser para mí conseguir esa solución, esa propiedad que usted está buscando. Y en la primera conversación, si el cliente es muy sencilla, además no va a tomar mucho tiempo, va a ser entre siete y diez minutos. Y son cinco preguntas. Y yo sé que usted después va a tener varias preguntas, las cuales vamos a contestar en la segunda reunión, que puede ser mañana a las siete, a la una, a las siete de la noche. De estar interesado en una propiedad específica que usted quiera ver, ¿cuándo estaría usted disponible? Yo estoy poniendo el precedente de lo que vamos a decir el día de hoy. Y aquí van las cinco preguntas. Con esta respuesta de cinco preguntas, yo voy a buscar esa propiedad y nos vamos a reunir el día de mañana, el día sábado, el día lunes. Orlando, ¿y esa segunda reunión que se recomienda? ¿Tú le recomiendas más una segunda llamada o un Zoom? Ya ir a un Zoom. Muy bien, Carla, 100% al Zoom. Ya no es por llamada al Zoom. ¿Cómo muestro yo una propiedad por el teléfono? Y sé que la pregunta, obviamente, la hiciste a propósito. Yo quiero ver el compromiso de mi cliente. Uno de los errores más grandes que cometen los profesionales en venta es trabajar con clientes que no están 100% comprometidos. Entonces, claro, le estoy invirtiendo tiempo a una persona y eso no quiere decir que no va a comprar una propiedad. Lo que quiere decir es que todavía no está listo para comprar o vender una propiedad. Entonces, le estamos invirtiendo tiempo a una persona que no tiene la urgencia. Y nuestro trabajo es enfocar a las personas que tienen la urgencia en estos momentos, que hemos venido trabajando con ellos desde hace tres, seis meses, incluso hasta más de un año. Pero en este momento, mi trabajo es enfocarme en las personas que tienen mayor urgencia.